El presidente de Guatemala ha reiterado que su decisión de declarar persona no grata al comisionado de la CICIC no tiene nada que ver con la lucha contra la corrupción, compromiso que según él ha asumido desde que tomó el poder en el 2015. ¿Alguno de ustedes fue acarriado? No. ¿Alguno de ustedes lo trajeron a la fuerza? No. ¿A alguno de ustedes le estoy dando una prebenda para que estén aquí? No. ¿Estamos defendiendo el Estado de Derecho? Sí. No estoy defendiendo gente corrupta. No estoy en contra de la lucha contra la corrupción. Ni siquiera he dicho que esté en contra de la CICIC. Las instituciones las debemos cuidar por sobre todas las cosas. Morales ha asegurado que el comisionado Velázquez ha intervenido en asuntos internos del país, postura que apoyan los miembros de la Asociación de Alcaldes de Guatemala y las autoridades indígenas de los 48 cantones del departamento occidental de Totonicapán. Nosotros todos estamos a favor de la lucha contra la corrupción. Pero lo que no estamos de acuerdo es que la abanderen los más corruptos. El presidente Morales reiteró que está dispuesto a acatar las leyes en referencia al antejuicio en su contra que solicitaron el Ministerio Público y la CICIC para que sea investigado por supuestamente haber cometido el delito de financiamiento electoral ilícito en la campaña electoral del 2015. Y también aseguró que respetará la decisión de la Corte.